Sí, sí, sí Está mala suerte, no se termina Y mi pobre vida, como se acaba No tengo a nadie, todo se anidó ¿Qué será, qué será de mi vida? ¿Qué será, qué será, qué será? Solito en quemando Les llamo y no contestan ¿Por qué me han dejado? Voy a morir solito Sin hacia mi lado Mis padres ya no están Mis hermanos ya han ido Voy a morir solito Sin hacia mi lado Juevanse, juevanse Juevanse como rollo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Está mala suerte No se termina Y mi pobre vida, como se acaba No tengo a nadie, todo se anidó ¿Qué será, qué será de mi vida? ¿Qué será, qué será? Que será, solito en quemando Les llamo y no contestan ¿Por qué me han dejado? Voy a morir solito Sin hacia mi lado Mis padres ya no están Mis hermanos ya han ido Voy a morir solito Sin hacia mi lado Porque la leyenda Debe continuar Willy Sí, sí, sí Es llamo y no contestan ¿Por qué me han dejado? Voy a morir solito Sin hacia mi lado Mis padres ya no están Mis hermanos ya han ido Voy a morir solito Sin hacia mi lado Sí, sí, sí 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 Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí